No importa cuán oscuras se pongan las cosas en la vida, siempre hay una luz que atraviesa esa oscuridad. La aplicación SoCreates no solo es la primera aplicación de corazón, sino que es un soplo de aire fresco y una luz brillante en nuestros días. SoCreates te ayuda a reconectar contigo mismo amor, sabiduría interior, emociones saludables y felicidad, emparejando el método socrático de cuestionamiento que te ayuda a descubrir tu propia verdad con prácticas de sanación de sonido y videos animados de fácil digestión. SoCreates es un viaje interior de 33 sesiones que te ayuda a salir de tu espacio mental y disfruta del espacio de tu corazón. SoCreates te hace darte cuenta de cómo te interpones en tu propio camino y brinda una hoja de ruta clara para encontrar el equilibrio, mejores relaciones, salud óptima, compasión y alegría, todo tu legítimo y natural estado de ser. SoCreates vuelve a despertar el creador que llevas dentro para que puedas diseñar tu vida en consecuencia. Descárgalo ahora y libérate de las emociones pesadas, el estrés y la tristeza. Es gratis para descargar y probar. Ven a crear tu alma con nosotros.